Despertando al gigante interior. Desencadene su poder. 1. Sueños del destino idea principal. Muchas personas saben lo que deberían estar haciendo para ser exitosos en la vida, pero muy pocos lo siguen realmente y hacen lo que saben que se requiere. 2. Ideas de apoyo. Para crear un mejoramiento duradero en la calidad de su vida, debe ser amo, dueño, y maestro de. Profundo, dentro de los hombres habitan esos poderes, que podrían deslumbrarlos, que él nunca soñó en tener. Fuerzas que podrían revolucionar su vida si se despiertan y se ponen en acción. 1. Sus emociones. Cambiando las emociones que siente en cualquier situación, esto alterará sus acciones. Cambiando con maestría sus emociones y conscientemente creando las emociones que requiere, usted controla sus acciones. 2. Su estado físico. Controlando su salud física, generará energía y entusiasmo en cualquier otra área de su vida. 3. Relaciones personales y profesionales. Compartiendo el éxito con otras personas amplía las recompensas y genera un grado de contribución. 4. Finanzas. Un destino financiero de la abundancia es alcanzable creando, paz en la mente y una anticipación de las posibilidades futuras. 5. Tiempo. La maestría para manejar el tiempo, nos permite exprimir al máximo posible los logros, en la dirección de nuestros sueños, en cada hora, cada día, sin volvernos locos. Un hombre consciente, cree en el destino, un hombre caprichoso en el azar. 2. Decisiones. El camino al poder y idea principal son sus decisiones y no sus condiciones las que determinan su destino. La clave no es lo que usted sabe, sino lo que usted se compromete a hacer. Ideas de apoyo. Por ello, para lograr los resultados requeridos, debemos mirar de cerca todas las decisiones que se han hecho. Las condiciones externas tienen poca, si es que tienen alguna, influencia en los logros últimos de toda una vida de una persona. Mucha gente está tan ocupada creando excusas, que nunca se toman el tiempo para sentarse y hacer un estándar mínimo que acepten hacer de sus vidas. El principio interesante y excitante es que cualquier persona puede hacer casi cualquier cosa que se proponga, si toman una decisión para comprometerse hacia ese curso que empieza aquí y ahora. Tomar una decisión, no es solo el pensarla y desearla. Literalmente significa el cortar cualquier otra posibilidad y enfocarse con toda el alma en el único resultado al cual se quiere llegar, total y inequivocadamente. Es por eso, que en lo que se enfocan es tan importante. Porque con o sin conocimiento, usted literalmente se convierte en lo que se enfoca a hacer la mayoría del tiempo. El hombre no es una criatura de las circunstancias. Las circunstancias son las criaturas del hombre. Nada puede resistir a la voluntad humana que se apuesta aún en existencia de un propósito establecido. 3. La fuerza que da forma a su vida. Idea principal. Cualquier cosa que signifique para usted placer o sufrimiento, da forma a cada aspecto de su vida. Cada persona tiene la habilidad de cambiar estas asociaciones con voluntad, cambiando con ello acciones y destinos últimos. Los humanos siempre reaccionan de manera racional para evitar el dolor y ganar placer. Cada persona hará consciente o inconscientemente cualquier cosa que le dé placer, y para evitar cualquier acción que le traiga sufrimiento. Usted puede usar esto a su favor, amplificando el sufrimiento o lo relacionado con el placer. En otras palabras, exagerar mentalmente el placer que vendrá de hacer algo positivo o del sufrimiento que viene de acciones negativas. Entre más vívidas e intensas sean estos lazos, mayor influencia tendrán sobre sus decisiones. Haciendo intensos los lazos emocionales de cualquier cosa que usted elije, usted puede instantáneamente cambiar su comportamiento. De hecho, enlazando suficiente e intenso sufrimiento a los comportamientos que usted quiere dejar de hacer, y manteniendo enlaces frescos y vibrantes, usted ni siquiera considerará el hacer esos comportamientos más tiempo. Note, que las fuerzas que lo mueven no son el placer o el sufrimiento actual, sino la creencia de que una acción lo llevará al futuro placer, mientras que otra lo llevará al futuro sufrimiento, esto influencia sus acciones. Si está distraído por algo externo, el sufrimiento no es debido a la cosa en cuestión, sino el estimado que usted le dé, y a esto usted tiene el poder de revocarlo en cualquier momento. Marcus Aurelius El secreto del éxito es el aprender a usar el sufrimiento y el placer, en vez de dejar que el sufrimiento o el placer, lo usen a usted. Si usted hace eso, está en control de su vida. Si no, la vida lo controla usted. Anthony Robbins 4. Sistema de creencias El poder de crear o destruir No son los eventos en nuestras vidas lo que nos da forma, sino nuestras creencias de lo que esos eventos significan. El significado que ponemos en cualquier evento, tiene una gran influencia en quién somos ahora y en el dónde estaremos mañana. Las creencias son la clave sobre cómo diferentes personas ven el mismo evento. Generalmente hablando, la mayoría de las creencias están basadas en experiencias pasadas de resultados de placer o sufrimiento. Hay interpretaciones personales de los resultados que pueden ser obtenidos de un curso de acción particular. Una vez aceptado, ellos nos dan un poder increíble sobre el futuro de nuestras acciones. El cerebro no puede distinguir entre algo que es vividamente imaginado y algo que es experimentado físicamente. Esto significa que usted puede literalmente lograr cualquier cosa, desarrollando el sentido absoluto de certeza que las poderosas creencias nos dan. Todos los descubrimientos personales empiezan con un cambio en las creencias. Para cambiar una creencia, mentalmente asocia grandes y masivas cantidades de dolor con una antigua creencia, e igual masiva cantidad de placer con una nueva creencia. Los japoneses usan Kaizen, lo que significa mejoramiento constante, como un principio esencial en los negocios. Esto significa que las compañías buscan una pequeña manera de mejorar sus productos y servicios, cada día. Lo equivalente del Kaizen, para los ingleses puede ser el Kani, lo que significa mejoramiento constante y sin fin. El principio es el mismo. Es el comprometerse con acciones para gradualmente pero de forma estable continuar el mejoramiento. Debajo de todo lo que pensamos, da vida a todas nuestras creencias, como el último velo de nuestros espíritus. Antonio Machado Solo en la imaginación del hombre cada verdad encuentra una existencia efectiva e innegable. Imaginación, no invención, es el supremo maestro del arte, entonces de la vida. Joseph Conrad Kani es un acercamiento positivo. No hay necesidad de mantener la calidad de vida, porque usted estará constantemente trabajando duro para mejorarla. Kani genera seguridad verdadera que viene de un esfuerzo constante, consistente, de saber esto, cada día, usted es mejor persona, de lo que era el día anterior. En el análisis final, nada en la vida tiene ningún significado excepto el que usted le dé consciente o inconscientemente. Por ello, los cambios más grandes son hechos internamente, teniendo en cuenta las particularidades de las circunstancias externas. ¿Puede el cambio pasar en un instante? Neuroasociatividad condicionada NAC, es un proceso que asocia increíbles e intensos plazares, con cualquier cosa que usted quiere tener y sufrimientos intolerables e inmediatos con cualquier cosa que usted quiere esquivar. La mayoría de la gente trabaja bajo el supuesto de que cambiar los hábitos de toda una vida, por nuevos y mejores hábitos, toma mucho tiempo. En realidad, sin embargo, los hábitos pueden cambiarse inmediatamente y permanentemente, si se imponen condiciones propias. NAC es un proceso por el cual un cambio inmediato puede ocurrir. No es suficiente tener una mente buena, lo principal es el usarla bien. René Descartes Su cerebro automáticamente busca cualquier cosa que le provea placer y esquiva cualquier cosa que le dé dolor. Esta es la clave, para el control total de su vida. Asignando suficientes cantidades de placer al comportamiento que usted requiere, puede crear un impulso abrumador para actuar de esa forma la cual será totalmente sobreprotegida, sobre cualquier sentimiento contradictorio. 6. ¿Cómo cambiar cualquier cosa en su vida? Los 6 pasos de la NAC son 1. Analice exactamente lo que usted quiere de la vida y que lo detiene para obtenerlo hasta ahora. 7. Usted logrará cualquier cosa en la que se enfoque intensamente. Si continúa enfocándose en lo que usted no quiere, usted se está programando para lograr sólo eso. 8. Cree motivación para cambiar inmediata y urgentemente. 9. Encuentre una forma de enlazar intenso y masivo placer al hacer el cambio, y excepcionalmente fuerte dolor hacia cualquier sentimiento de indecisión. Los dos, el nivel de dolor como el nivel de placer, deben representar razones irresistibles para hacer el cambio en los hábitos. 10. Interrumpa el patrón normal de sus pensamientos. 10. Mucha gente piensa en sus cosas favoritas, de la misma forma, una y otra vez, recordar viejos sentimientos una y otra vez. Hágase libre. 11. Imagínese otro final, use el buen humor y la exageración. 12. Esto ayuda a recordar esa antigua situación, pero con una luz enteramente diferente. 13. Encuentre un nuevo método atractivo para producir los mismos beneficios que derivaba de sus viejos hábitos. 14. Encuentre un inmenso placer alternativo para reemplazar la adicción actual. 15. Condicione usted mismo. 16. Visualice su curso alternativo de acción con intensidad emocional. 16. Use repetición y emoción para reformar los beneficios positivos de la alternativa. 17. Tome un fuerte acercamiento positivo, estresando los beneficios. 17. El principio de un hábito es como un hilo invisible, pero cada vez que repetimos el acto, reforzamos la hebra, agregamos otro filamento, hasta que se hace un gran cable y une irrevocablemente, pensamiento con el acto. 18. El bien y el mal, recompensa y castigo, son sólo los únicos motivos para una criatura racional. 19. Estos son el estímulo y el dominio del cual toda la raza humana está guiada para realizar su trabajo. 19. John Locke. Un patrón que es reforzado se hace hábito. 20. Pruebe sus programaciones. Visualice una situación la cual le haya causado una frustración en el pasado. 21. Si usted ha seguido los pasos correctamente, debe ahora sentirse diferente acerca de ella. 21. ¿Cómo obtener lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que más anhela de la vida? 21. En el análisis final, sus deseos más grandes en la vida están íntimamente relacionados con la forma en la que se quiere sentir. 22. Todo lo que usted realmente quiere de la vida es cambiar la forma en la que usted se siente la mayoría del tiempo. 23. Hay un liga directa entre lo que una persona quiere lograr en su vida y lo que quiere sentir. 24. Las posesiones materiales y las relaciones personales son simplemente los medios para un fin, una manera de lograr estados de ánimo óptimos. 25. Esto es un hecho importante. 26. El comportamiento es el resultado directo de su estado emocional actual, en vez de un resultado de factores externos. 26. Por ello, cambiando su estado emocional, puede cambiar sus patrones de comportamiento. 27. Hay dos maneras de cambiar estados emocionales. 27. La emoción es creada por el movimiento. 28. Si usted quiere sentir una emoción en particular, empiece físicamente, actuando como si usted se sintiera de esa forma que usted quiere, aun antes de que esté consciente de ella, usted realmente se sentirá de la forma que está actuando. 29. Cualquiera que sea en lo que usted se enfoca, se vuelve su percepción de la realidad. 30. Por ello, si se enfoca en cosas que no han pasado todavía y se siente bien acerca de ellas por avanzado, 30. Usted crea un ambiente fértil para que esas cosas realmente sucedan. 31. Usted literalmente se vuelve esa cosa en la que usted elige enfocarse. 31. Haga una lista de esas actividades que le dan una gran cantidad de placer personal y desarrolle formas significativas para enfocarse en esas actividades la mayoría del tiempo. 32. Desarrolle un plan para generar placer personal con base en minuto a minuto. 33. No permita que el placer se coseche inesperadamente, planee su día entero, y apunte todo lo que haga en esa dirección. 34. La experiencia no es lo que le pasa al hombre. Es lo que el hombre hace con lo que le pasa a él. 35. Las preguntas son las respuestas. 35. Pensar es el proceso de preguntar y responderse preguntas. Por ello, para pensar y actuar diferente, necesita preguntarse diferentes preguntas. 36. El mismo evento puede ocurrirle a diferentes personas y cada una de ellas se sentirá diferente. 37. Esto es, el significado que una persona da a cualquier evento es derivado solamente de sus sentimientos, los cuales son basados exclusivamente en las preguntas que las personas se preguntan a sí mismas, y las preguntas que ellos fallan al contestarse, esto dará forma a su destino. 38. Las preguntas son las respuestas. Las preguntas logran tres objetivos específicos. 39. Ellas cambian lo que usted está enfocado mentalmente, y por ello impactan directamente en cómo se siente. 40. Las preguntas permiten que usted elija algo positivo que pensar, en vez de gastar tiempo en pensamientos negativos. 41. Las preguntas, enmarcados positivamente, muchas veces abren nuevas avenidas para fuentes no abiertas previamente que usted tiene disponibles. 41. Cuando nos encontramos con un nuevo reto de negocios, usted sistemáticamente debe trabajar estas preguntas. 41. ¿Qué es lo excitante acerca de este nuevo reto? 42. ¿Qué debe ser desafiado para crear la situación perfecta? 43. ¿Qué acción estoy dispuesto a tomar para alinear más la realidad con mi ideal perfecto? 44. ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? 45. ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer para crear mi situación ideal? 45. ¿Qué puedo hacer para disfrutar el proceso mientras trabajo para llegar a mi ideal? 46. Debido a que las preguntas pueden afectar fuertemente la concentración mental, usted debe desarrollar una sesión de preguntas, cada mañana y cada tarde, la cual le ayudará a enfocarse en los aspectos positivos de su vida. 47. Por ejemplo, preguntas en la mañana. 48. Medite en los aspectos de su vida que usted disfruta apasionalmente, sus logros, cualquier cosa de la que esté orgulloso, y las áreas de las cuales está total e irrevocablemente comprometido con en el presente. 49. Preguntas de la tarde. 50. Enfóquese en lo que ha aprendido durante el día, en qué ha contribuido y qué experiencias positivas usted ha disfrutado con otras personas. 51. Algunos hombres ven las cosas como son, y dicen por qué. 51. Yo sueño con cosas que nunca fueron, y digo. 52. ¿Por qué no? Lo importante es no dejar de cuestionarse. 52. La curiosidad tiene su propia razón de existir. 53. Uno no puede evitar el tener temor cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de las maravillosas estructuras de la realidad. 53. Es suficiente si uno trata meramente de comprender un poco de este misterio cada día. 54. Nunca pierda la bendita curiosidad. 55. Cada gran momento en los anales del mundo es un triunfo del entusiasmo. 55. Ralf Waldo Emerson. 55. 9. El vocabulario del éxito final. 56. Las palabras tienen la habilidad de crear emociones, las cuales pueden ser transformadas en acciones, que al final darán forma a nuestro destino. 56. Esto es debido al hecho de que las creencias pueden ser formadas y cambiadas por las palabras. 57. Específicamente, las palabras que usted habitualmente elige y utiliza, afectan no sólo el cómo usted se comunica con usted mismo, sino también lo que está experimentando en ese momento. 57. Cambiando su vocabulario habitual, usted puede modificar su forma de pensar, de sentir o experimentar. 58. Específicamente, alterando las palabras que usted usa para hablar y pensar acerca de una situación dada, usted puede consistente y deliberadamente cambiar su estado emocional y su experiencia de vida. 59. Eligiendo conscientemente las palabras que usa en una conversación y pensamientos, usted puede cambiar su vida y dar forma a su destino. 60. Usted puede elegir entre usar deliberadamente palabras que dan autoridad o palabras que son contraproducentes. 60. Para poner esto en práctica. 61. Ponga especial atención a las palabras que usted usa habitualmente para describir emociones negativas. 61. Por ejemplo, enojado, confundido o deprimido. 61. El vocabulario del éxito. 62. Desarrolle una lista de alternativas creativas para esas palabras, como desencantado, curioso o en la forma de cambiarlo, estas alternativas deberían idealmente hacerlo reír o al menos sentirse menos tenso. 62. Ejemplos. No se sienta como un fracaso, sino como un estudiante. 63. En vez de sentirse rechazado, siéntase malentendido. 64. En vez de estar abrumado, siéntase maximizado. 65. No se siente estúpido, siéntase sin recursos. 66. En vez de sentirse irritado, siéntase estimulado. 66. No diga lo odio, en vez diga. 67. Prefiero en vez de estar frustrado, siéntase retado o fascinado. 67. No se sienta humillado, solo sorprendido o incomodo. 68. En vez de sentirse herido, permítase a usted mismo el sentirse molesto. 69. Cuando esté tentado a decir insultos, use malas interpretaciones. 69. Transforme sentimientos de temor en sentimientos de curiosidad. 69. Nunca se siente solo, temporalmente solo con usted mismo. 69. Haga un deliberado y consciente intento de usar sus nuevas opciones de palabras cuando cualquier situación emerge en la cual usted automáticamente hubiera usado su otro vocabulario. 70. En un corto periodo, usted realmente empezará a sentirse y a actuar diferente, cuando sus pensamientos empiecen a cambiar a los nuevos y preferidos patrones. 71. Desarrolle una manera efectiva de reforzar su transformación. 71. Por ejemplo, tal vez usted pueda tener un amigo en el esquema, para que se lo recuerde. 71. Esté consciente de que sus nuevas palabras pueden intensificar positivamente sus emociones o bajar sus emociones negativas. Seleccione nuevas palabras que le parezcan divertidas de usar, imaginativas y efectivas. 71. Un poderoso agente es la palabra correcta. Cuando nos cruzamos con una de esas intensas palabras correctas, el efecto resultante es físico, así como espiritual. 71. Mark Twain. Las palabras forman un hilo en el cual colgamos nuestras experiencias, Aldous Huxley. 72. El poder de la metáfora en la vida. Las metáforas pueden estimular o limitar la experiencia de la vida. Cuando una metáfora es adoptada, usted automáticamente adopta las ventajas y las limitaciones de la metáfora, cuando pensamos acerca de la nueva área. Por ello, escoja las metáforas cuidadosamente. Una metáfora es usada cuando un principio es explicado, comparándolo con algo más. Familiarmente la metáfora, nos permite ganar un punto de vista desde dentro del nuevo principio. Toda la percepción de la verdad es la detección de una analogía, Henry David Toriao. Las metáforas son primeramente, formas de aprender. Ellas proveen una manera de visualizar algo no familiar en términos de algo con atributos similares, a algo familiar. Las metáforas proveen un marco de referencia para nuevos conocimientos. Conscientemente y deliberadamente tomando el control de las metáforas que usted usa, usted puede influenciar y dar forma a sus experiencias en las pico de la vida y sus caminos. Las metáforas son extremadamente persuasivas, y con simplemente cambiar su metáfora, usted puede hacer una diferencia notable en su forma de actuar y de sentir. Haga un esfuerzo consistente para adoptar poderosas y positivas metáforas y note el cambio en su vida. 11. Las 10 emociones de poder. Algunas personas sienten como que ellos están a merced de sus emociones. Todavía, en la realidad, cada persona crea sus propias emociones, y ellas deben ser vistas como un importante recurso y una llamada para tomar acción. Desde esta perspectiva, las emociones son una señal, o incluso un permiso subconsciente, para sentirse de una forma o de otra. Para ser maestro de sus emociones y estar en una posición consistente para generar emociones positivas. 1. En cualquier momento que sienta emociones fuertes, tome un paso hacia atrás y pregúntese a sí mismo. ¿Qué es lo que realmente siente? El simple hecho de aclarar sus sentimientos, usualmente hará bajar la intensidad de los sentimientos negativos. 2. Reconozca usted mismo que las emociones son señales útiles. Por ello, siéntase apreciado de que su sistema de señales está operando normalmente. Este acto también reforzará su balance. 3. Cuestiónese usted mismo el por qué se siente de esa manera. Si las bases de esos sentimientos son racionales o totalmente irreales, busque razones por las cuales se sienta de esa manera. 4. Visualice ocasiones en el pasado cuando se haya sentido de igual forma y haya usado exitosamente esa emoción para esquivar algo, para tener algún logro. 5. Construya su propia confianza en sí mismo, de que usted puede manejar esta emoción hoy y en el futuro también. 6. Hágase entusiasta y póngase en acción. Tome una acción directa la cual pruebe que usted se está moviendo hacia adelante. Las 10 emociones positivas del poder son. 1. Amor y calidez. 2. Apreciación y gratitud. 3. Curiosidad. 4. Excitación y pasión. 5. Determinación. 6. Flexibilidad. 7. Confianza. 8. Animación. 9. Vitalidad. 10. Contribución. La tarea clave es encontrar maneras para que regular y consistentemente se cultiven estas 10 emociones de poder. 12. La obsesión magnífica. Cada persona tiene el poder de crear un irresistible y magnífico futuro para sí misma, estableciendo y logrando metas poderosas y altamente motivacionales. De hecho, el logro de metas vividas y dinámicas es la base de todos los éxitos. Las metas deben de 1. Concedirse con claridad y con detalles específicos. 2. Ser monitoreadas inmediatamente con el desarrollo de un plan y consistentes acciones para su logro. 3. Ser vividamente imaginadas y disfrutadas emocionalmente, al menos dos veces al día para tenernos motivados y en el camino correcto. Y recuerde que en el análisis final, lograr la meta es importante pero la calidad de vida que usted experimente durante el camino, es mucho más importante. 13. El reto mental de los 10 días. El reto. Tomar completo control de sus pensamientos y rehusar el tener cualquier pensamiento o emoción negativa, que no ayude, por 10 días consecutivos. Su patrón habitual de pensamiento lo ha llevado al nivel presente de sus logros. Por ello, para moverse hacia un nuevo nivel de éxito personal y profesional, usted debe crear nuevos y más poderosos patrones, haciendo 1. Durante los siguientes 10 días consecutivos. Rehuse el tener cualquier pensamiento o emoción negativa. 2. En cualquier momento que empiece a experimentar sentimientos negativos acerca de cualquier cosa, pregúntese a usted mismo, ¿qué es bueno de todo esto? ¿Qué es lo que no está perfecto aún? 3. En cualquier momento que vea un reto, enfócase en posibles soluciones en vez del problema mismo. 4. Si se atrapa a usted mismo indulgente en pensamientos negativos por un largo periodo, espere y siga la siguiente mañana y empiece de nuevo. La meta inicial es lograr 10 días consecutivos con pensamientos y emociones positivas. Hábito, ¿es el mejor de los sirvientes o el peor de los maestros? Nathanael Emons. Nosotros primero hacemos nuestros hábitos, y después nuestros hábitos nos hacen a nosotros. John Deniden. Parte 2. Toma el control, el sistema maestro. Última influencia. Su sistema maestro. Si una persona quiere cambiar cualquier cosa de su vida, debe cambiar el cómo se siente, o el cómo actúa. De las dos opciones, cambiar el cómo se siente acerca de los eventos que ocurren en su vida es potencialmente más poderoso, porque al cambiar cómo se siente, automáticamente cambia el cómo usted actúa. Hay cinco elementos que afectan el cómo una persona se siente. 1. El estado mental y emocional en el que está en cualquier momento y hace una evaluación de sus sentimientos internos. 2. Las preguntas que son hechas como parte del proceso de evaluación pueden dar una influencia fuerte en las preguntas dadas. 3. Su sistema de creencias influencia el cómo se siente. Usted siempre se sentirá bien cuando se esté moviendo hacia un valor positivo. 4. Sus creencias determinan sus expectaciones y proveen una base de la cual usted hace otras evaluaciones. 5. Las experiencias de referencia sirven para refinar y alcanzar valores y creencias, y para impulsarnos a preguntar diferentes cuestiones y movernos hacia nuevas direcciones. Un cambio en cualquiera de estos cinco elementos tendrá un poderoso efecto en la forma en que usted piensa, siente y se comporta en numerosas áreas simultáneamente. Esto puede ser una poderosa fuerza para dar forma a su destino último. Los hombres son sabios en proporción, no a su experiencia, sino a su capacidad para experimentar. 5. Los valores en su vida. Su brújula personal. Usted puede literalmente cambiar la dirección de su vida, de forma simple, realineando sus valores para que de forma más exacta reflejen su destino último. Los valores de una persona, que los detiene cercana y queridamente, guían cada una de sus decisiones, y por ello, tiene su clave para su destino último y sus logros en la vida. Por una parte, todas las decisiones que una persona hace en su vida pueden ser vistas como una clarificación de sus valores. El único tiempo que una persona tiene un tiempo difícil tomando decisiones es cuando ellos no están claros en lo que ellos valoran más de entre las alternativas. Los valores actúan efectivamente como un magneto, jalándonos hacia esos valores que tenemos altos y repeliéndonos de esos valores que nosotros no gustamos y queremos evitar a toda costa. La clave para la felicidad en un largo plazo es vivir conforme a nuestros altos ideales, por los efectos más fuertes posibles y nuestros sistemas de valores positivos. Muchas personas pasan más tiempo preocupándose acerca de lo que quieren tener, cuando en realidad quienes son tiene mucho más influencia en cómo pasan sus vidas y últimamente con lo que tienen. Los valores son la brújula que guiará a cada persona hacia sus últimos destinos. Para tomar control positivo y firme control sobre sus valores, trate de seguir los siguientes ejercicios. 1. 2. Siéntese y escriba una lista de los 10 valores más altos que actualmente sostiene, en orden de importancia. Haga esto escribiendo en un pedazo de papel, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante para mí, en mi vida? Examine su lista cuidadosamente y piénselo bien. ¿Tiene usted inconscientemente algún conflicto? Por ejemplo, ¿tienen dos valores en su lista que son completamente opuestos pero muy cerca en su orden de prioridades? Esto se hará a grandes conflictos, por lo que usted debe reconfigurar sus prioridades para evitar alguno de estos conflictos. Después, escriba su respuesta a esta pregunta. ¿Qué orden deben tener los valores para que logre mi verdadero destino, el que deseo y merezco? Escriba los valores, en orden, en el que una persona debería de tener, para poder alcanzar ese destino que tiene en mente. Ahora desarrolle una nueva lista de valores con la cual usted puede trabajar para llegar, con las acciones de su vida. La nueva lista será generalmente una combinación de sus valores presentes y valores adicionales los cuales son requeridos para lograr exitosamente su meta última. Nada espléndido ha sido nunca logrado, excepto por esos que se atreven a creer en algo adentro de ellos, que era superior a las circunstancias. Bruce Barton. Somos lo que repetidamente hacemos, Aristóteles. Preocúpese más por su carácter, que por su reputación, porque su carácter es lo que usted realmente es, mientras que su reputación es meramente lo que otros piensan, que usted es. John Warden. Incidentalmente, los valores pueden ser de dos tipos. Esos que usted quiere alcanzar y otros los cuales usted quiere evitar o quiere alejarse. Usted puede repetir el mismo ejercicio, para desarrollar una lista de valores que usted quiere evitar en su vida. La mayoría de la gente vive bajo un conjunto de reglas que se imponen a sí mismos. Un conjunto de condiciones, las cuales, si son alcanzadas, dan permiso para sentirse bien o no, dan permiso para sentir dolor. En la realidad, estos tipos de reglas son totalmente impuestas de manera propia. Por ello, para pasar más tiempo sintiéndose bien, desarrollar un nuevo conjunto de reglas personales que se puedan alcanzar constantemente, independientemente de las acciones de cualquier otra persona. Muchos de los sistemas internos de reglas de las personas, son una colección de arrebatamientos de sabiduría común, recogida de una variedad de diferentes lugares. Un acercamiento más racional y positivo es tomar firme y positivo control sobre su propio sistema de reglas internas, con el objetivo de crear numerosas y autoritarias reglas, las cuales lo harán sentirse bien y un número muy limitado de desautoritarias reglas las cuales especifican cuando usted se siente mal. Y, las reglas positivas deben ser centradas sobre cosas que usted si tiene control, en vez de eventos del azar de la vida. Hágase responsable usted mismo de un estándar más alto de lo que alguien espera de usted. Henry Ward Becher. Al establecer sus propias reglas, diseñe sus reglas para que esté en control y que el mundo de fuera tenga poco efecto en el cómo se siente. Establezca su sistema de reglas para que sea extremadamente fácil sentirse bien y excepcionalmente difícil el sentirse mal. De a su sistema de reglas un prejuicio positivo. Haga que el gatillo apunte debajo de sus reglas eventos sobre los que usted tiene control. Evite vigorosamente los conflictos de reglas. Enlace altos niveles de dolor con un viejo estilo de desautoritarias reglas, y reemplácelas con las reglas positivas, las cuales tienen intensos niveles de placer enlazados. Tómense el tiempo de comunicarse y explicar su sistema de reglas a los más cercanos a usted. Pídales ayuda para vivir bajo esas autoritarias reglas que le generan placer. El material del cual están hechas las creencias internas de una persona y los valores son experiencias selectas, son sus referencias, sus experiencias personales o las experiencias personales de otras personas de las que hayan oído, leído o visto en los medios. Entre más grande sea el número y la calidad de las referencias que una persona tenga, será más efectiva para tomar decisiones significativas en su propia vida. Para expandir la calidad de vida, haga un esfuerzo concienzudo y consistente para expandir referencias disponibles para usted, para elegir de ellas. Ellas son un inexhaustible proveedor de referencias, por ejemplo, los libros. La forma en la que uno usa sus referencias, determine el cómo nos sentimos, porque no importa si algo es bueno o malo, todo está basado en un marco de referencia con el cual es comparado. La clave es aprender del pasado, pero no vivir bajo él. Una persona no maneja un auto mirando el espejo todo el tiempo, lo usa cuando lo necesita. Para enriquecer su vida, expanda sus referencias. Persiga ideas y experiencias que no sean parte inútil para su vida, haga un esfuerzo racional y consciente para encontrar nuevas experiencias, lea acerca de lo que otras personas han hecho, y salga y agréguelas a su propia vida. Agregando y mejorando sus referencias, usted enriquece su vida. La única manera para descubrir los límites de lo posible es ir más allá hacia lo imposible, Arthur C. Clarke. La mente del hombre, estirada bajo una nueva idea nunca vuelve a sus dimensiones originales, Oliver Wendell Holmes. La imaginación es más importante que el conocimiento, Albert Einstein su identidad la conforman las creencias que use para definir su propia individualidad, lo que nos hace únicos. Nuestra identidad tiene una influencia directa en el cómo escogemos usar nuestras capacidades y también en el cómo podemos elegir interactuar con los demás. La identidad define la vida de una persona, su percepción y visión de ella misma. Por ello, la identidad es la clave para las acciones futuras de cualquier persona. Para cambiar, para mejorar, simplemente cree una nueva y poderosa identidad para usted, y después salga y viva de acuerdo a esa identidad que escogió. Por ello, antes de empezar a moldear una identidad más poderosa para usted mismo, tómense un momento para ver el patrón de su identidad actual. Si usted buscara en un diccionario su nombre, ¿qué diría el significado? Escriba el significado de su vida en el momento, en el presente. Si usted creara su credencial de identificación, una que lo describiera ante los extraños, ¿qué diría? ¿Qué incluiría en la credencial, y qué cosas no escribiría? Si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, estaríamos literalmente pasmados de nosotros mismos, Thomas A. Edison. Estos ejercicios deberán ilustrarlo, ya que su identidad es simplemente lo que usted ha elegido como identidad para usted mismo, en los últimos tiempos. Esto quiere decir, que para crear una nueva y más autoritaria identidad, usted simplemente necesita elegir diferentes cosas con las cuales usted está cercanamente asociado. Los pasos para inventar una identidad más poderosa son. 1. Haga una lista de todos los elementos de una identidad dinámica y excitante que usted le gustaría tener. Deje correr su imaginación y desarrolle un borrador de la identidad ideal, desde su perspectiva, únicamente la suya. 2. Vea de nuevo su primera lista y agregue excitación y entusiasmo. Agregue las características de la gente que usted realmente admira. Alimente algunas ideas dinámicas en su lista de cualidades, y escríbalas y expanda su lista. 3. Desarrolle un plan de acción. ¿Cómo vive una persona con ese tipo de identidad? ¿Con quién se asociaría? ¿Cómo reforzarían sus amigos su identidad? ¿Cómo podría esa persona vestirse, actuar, y vivir? ¿Cómo tratarían los eventos que ocurren en sus negocios y su vida personal? Sea detallado, específico, y escriba sus pensamientos acerca de todo. 4. Comprometase a sí mismo a vivir en su nueva y mejorada identidad, proyectándose con su nueva personalidad a todos con los que estén en contacto. Lea las descripciones varias veces, y únase con ese grupo, con ese elite, en vez de sólo hablar acerca de ellos. Más personas son prisioneras de su pasado de lo que quieren admitir. En la realidad, sin embargo, la gente puede expandirse y mejorarse, aún usted. Por ello, olvide el pasado y enfóquese en la calidad de su vida en el presente. Confíe en el campo de trabajo hecho para una mejor vida en el futuro, aceptando los cambios, en vez de evitándolos. Haga un esfuerzo consciente y racional para desarrollar una identidad más poderosa y dinámica para usted mismo. Nada grandioso será nunca logrado sin un gran hombre, y los hombres son sólo grandiosos si están determinados a hacerlo. Charles de Gaulle. Cuando escriben en chino la palabra crisis, se compone de dos caracteres, uno representa el peligro, y el otro representa la oportunidad. John F. Kennedy. Parte 3. Una lección en el destino. Asegúrese de vivir al máximo mientras esté aquí. Experimente todo, y diviértase. Disfrute el proceso también, como el destino hacia el cual está dirigiéndose. Combine la espontaneidad de la juventud con la sabiduría de la experiencia y siga creciendo, aprendiendo y llamando. Viva cada día como si fuera el día más importante de su vida entera, porque en la realidad, lo es. Ideas de apoyo a las pequeñas decisiones que una persona hace día con día, crean su destino último. Por ello, si una persona controla él como piensa, siente, y actúa, controlará su destino, sin importar las condiciones físicas externas en las que puedan estar. La única cosa sobre la que todas las personas tienen control es su propio mundo interno. Cada uno puede decidir sobre lo que las cosas le significan y qué hacer acerca de todo ello. Los únicos límites al impacto que usted puede hacer en el mundo están basados por su propia imaginación y compromiso. El superar las dificultades es crucial, como el fuego que refina, que forma el carácter y molda la personalidad. Cada uno tiene el potencial para convertirse en el héroe, eligiendo con coraje el contribuir en todas las circunstancias. Los héroes desafían la adversidad, haciendo lo que ellos creen que es correcto a pesar de las condiciones externas. El ser un héroe no necesariamente requiere un esfuerzo épico. Aún las cosas pequeñas pueden ser significativas. Por ejemplo, lo que puede escoger para comprar puede mandar una señal fuerte a las compañías productoras. Si usted elige no comprar el producto que es ineficiente y sin embargo compra productos que protegen el ambiente, usted puede literalmente causar que las compañías mejoren sus productos y busquen alternativas. El poder del consumidor está en sus manos con cada decisión que usted hace en los supermercados y tiendas. La vida es más recompensable y disfrutable cuando es jugada con todo, en vez de con la mitad del corazón. Usted debe estar dispuesto a sentirse estúpido y verse tontamente cuando está tratando cosas que son nuevas y que tal vez no funcionen. Y si no funcionan, usted deberá de estar dispuesto a rodar con los golpes y avanzar hacia algo nuevo. De otra forma, usted nunca descubrirá los límites de lo que usted es realmente capaz de alcanzar o lograr. La oportunidad de contribuir con la sociedad no es una obligación. Es una oportunidad para dar algo a alguien y hacer este mundo un poquito mejor, debido a su contribución. Por ello, usted debería buscar pequeños actos de servicio público, sin ninguna publicidad. Idealmente, su servicio público debería ser enfocado en pequeños grupos, para que tenga la oportunidad de alcanzarlas y ayudar a los demás. Esa es la manera más segura para crecer una noble y poderosa personalidad. Es importante el buscar el balance para su vida, en vez de la perfección. Algunas personas tienen miedo de dar al agua a cambio a la comunidad porque piensan que esto tomará control sobre sus vidas. En realidad, sin embargo, la vida es un balance, entre dar y recibir, tomando en cuenta sus propios intereses y tomándose el tiempo para contribuir al bienestar de otros. Alguien debería decirnos, desde el principio de nuestras vidas, que nos estamos muriendo. Entonces tal vez, viviríamos al límite, cada minuto de cada día. Hágalo digo yo. Cualquier cosa que quieran hacer, hágalo ahora. Hay solo algunos mañanas. Michael Landon. Algún día, después de ser maestros del viento, de las olas, de la marea y de la gravedad, podremos atarnos para Dios las energías del amor. Entonces, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre podrá descubrir el fuego. Taylor de Chardin. Puede vivir un día perfecto sin hacer algo para alguien que nunca podrá regresarle en favor, John Warren. Fue involuntario. Ellos hundieron mi barco, John F. Kennedy, cuando le preguntaron cómo se había hecho un héroe. Fin. Gracias por escuchar el audiolibro aportado por Guerrero Jorge. Hasta pronto.